Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. Ah, ya veo. Mami, ¿tú sabes silbar? No sé, nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Elon Musk está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Nadie se preguntó, nadie se preguntó. Haces una O con tu boca y soplas. Es casi imposible como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George, puede silbar. Ay. ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? No. Hola, Mamá Cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? No. ¡Estupendo! Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Tintorella, lin, 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 pin, lin, lin, ¡Gracias!